Esta semana en Santo Domingo, Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres de nuestra Municipalidad cuenta con su propio puesto de mando. Con licitación pública comienza a materializarse el megaproyecto de ampliación APR El Convento y cuya obra supera los 11.000 millones de pesos. Avanza dentro de los plazos los trabajos de infraestructura en la ampliación de la escuela El Convento y continuamos así, impartiendo enseñanza media. Reunión técnica e informativa sostuvieron en Mostazal los vecinos con alcalde y el director regional de la DOH para conocer proyectos de planta desalinizadora. 30 millones de pesos se reparten diversas organizaciones a lo largo del territorio en la 23ª edición de los fondos concursables de seguridad pública. En la escuela El Convento se reunieron los establecimientos educacionales de la comuna en la tradicional muestra de cueca. Escuela Juanita Fernández Solar celebró 65 aniversario entregando una educación pública de calidad. Con total éxito y lleno absoluto se realizó la tercera versión de la fiesta del estribo en la escuela El Convento. Santo Domingo, lo hacemos todos.